Con relación al acuerdo de colaboración que favorece a la empresa Aurix, propiedad de José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, donde le da el control de la seguridad del país. Al salir, el militar retirado no dio detalles del interrogatorio. Por respeto a las investigaciones, por respeto al Ministerio Público, nosotros no vamos a dar declaraciones. Le agradezco mucho. Indicó que no teme ser investigado. No, no me preocupa. Paulino Zen dijo desconocer si volverá a ser interrogado por el órgano persecutor.